buenas a todos buenas buenas adictos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal canal de buen canal de la resistencia y hoy vamos los que estáis en tweets y ya sabéis lo que vamos a jugar hoy los que está en youtube ya lo he visto en la miniatura si es que esto llega a subirse a youtube pero es que ayer en tweets intenté jugar un deck desde que digué y bueno no lo había jugado tampoco está un poco verde la verdad es que está un poco desconectado y no sabía ni cómo funcionaba el deck y fue un fracaso a la segunda parte deje tengo que dejar este deck porque puede con mi cabeza y hoy lo vamos a volver a intentar voy ya con las lecciones aprendidas de ayer muchas no muchas ya os digo más bien aprendimos qué no hacer pero seguramente hay muchas más cosas así que vamos a ver el deck para la gente que no estuvo ayer en directo es un deck de skerigge con mucho control vale furia de balblad ya sea y furia parecida genera una sirena ensordecedora en una fila enemiga tenemos tres cargas y cuando se han gastado las cargas generamos a arnos con esto pues tenemos un montón de sed de sangre y aparte con arnos hacemos un montón de puntos dejadme que quite esto porque estaba creando me las cartas que no tenía ahora tengo todas las normales me falta completar las premium que algún día lo haremos máscara de oro boros para cinear un poco mar fanta vale para jugar algo más y poner lluvia y así generar más sed de sangre o ni romancia para buscar la carta que queramos es barblad que esto es la carta más interesante el despliegue hace uno de daño a todas las unidades y cada vez que un oso abominable entra en tu campo repite esta habilidad vale y después dice la primera vez que inflige 6 de año a las unidades cada turno genera un fanático de spall block en esta fila vale recordar que el fanático de spall block es un 4 que cuando le haces 2 de daño genera un oso o se convierte en un oso abominable con lo cual volvería a hacer el 1 de daño a toda la mesa vale entonces hay más formas de que con ese 1 de daño ya genera automáticamente unos abominable y son cosas como con los con el tótem de spall block vale que te genera dos fanáticos o incluso con el verserque dumont que con frenético 3 se convierte en un oso abominable entonces si está está a punto de convertirse y le faltaba uno de daño y baja es bar block y hace uno de daño y ese fanático se convierte en un oso abominable vuelve a hacer la habilidad de despliegue entonces esto lo vamos a hacer cuando esté la mesa del ponente plagada nosotros tenemos bastantes herramientas de control para no poner unidades y tirar cartas vale o sea especiales quiero decir de forma que nuestra mesa pues estará poco poblada y la suya pues estará mucho y le vamos a reventar todo lo posible aparte que nosotros cada vez que dañemos un fanático de spall block le vamos a generar un oso que son seis puntos entonces está bien tenemos a sobre para generar un montón de puntos para que no quedarnos cortos con este de canícula tótem que va muy bien sinergia con spall block mark para presentar algo carga de campeón para eliminar algo lo que sea espada vale ya sabéis que hace cinco años y repite estabilidad si tiene algún estado por cada estado que tenga la unidad a la que hace cinco años hace cinco más tomo arcano para buscar alguna especial delirio para hacer existe daño una fila golpe imponente tenemos también bomba dimerita atajo pequeña jaufre para generar lluvia ver ser que porque bueno después se tiene sinergia no con de spall block con jurador para purificar un par de ardillas porque un par bueno pues una para la eco y otra para sobre y guerrero procurar porque esta carta está rotísima este es el de que vamos a intentarlo esta noche y a ver qué tal se nos da a ver si lo conseguimos hacer funcionar subimos a pro lo subimos a youtube y todos felices y venga vamos a poner músico te estamos en tweets buenas noches fui con él en solitario que empiece la música y ahí tenemos el tema de pecho boys que nos pone el señor en solitario siempre poniendo buena música este hombre molaría que tuviera un paz y ir a visitarlo tomarse unas cañas mientras el pincha música hola edadur do que tal y si modo de venga vamos con el modo fácil vamos con el modo fácil y si modo de game vamos para allá vale si tienes as que podemos tirar delirio si pierde la conexión perfecto cerramos el vídeo aquí decimos que el tec va muy bien y ya está no vamos vamos a ver esto para buscar lo que nos va a ir bien hay cosas que no acabo de querer por ejemplo me lo puedo quitar es que quiero tirar bronce está muy bien en la carga de campeón me la podría quitar ahora no lo voy a usar vale me parece me parece que me voy a quitar un tajo para quitar un tajo para eso es mucho mejor eso es mucho mejor incluso podemos hacer más cauro boros y quitarnos alguna especial pero vamos no marfanta no donde voy donde voy vamos con esto porque me da que va a empezar con sasquia vamos a hacer delirio pequeña jaofre y no la cargamos casi gano casi casi al final ha habido un resquicio ahí a ver esto no podemos cargar con espada ya que es condenado es condenada dana vale haría 5 y 5 entonces creo que está bien está bien eso así ganamos porque casi se le va a internet yo creo que ha ido con el móvil y ahora está en el balcón pillando el wifi del vecino vale 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 son ocho esto hace seis y esto rematará bien perfecto es que además ha quedado perfecto me ha quedado perfectísimo vale haremos pequeña jaofre y nos quitaremos algo aprendí del gato que ponga aquí vale vamos con esto vamos a ver que nos viene el tótem muy bueno y aquí os voy a quitarme el tajo van a ser más puntos y con esto tengo que sacar un iromancia y algo vale pasa perfecto perfecto habría que sacar un iromancia de alguna forma tiene escenario tenemos canícula vale hay que recordar que hemos dejado alguna bestia dentro vale no tiene cosas con armadura con lo cual esto no creo que sea muy importante bueno no ha venido no ha venido la o niro pero bueno la traeremos en un momento el tema es y que hacemos de proactivo aquí qué proactividad jugamos aquí no o sea podríamos pasar pero no me gustaría el verser que me gustaría guardar lo pero si lo tenemos que tirar ahora lo tiramos y sin más y sin más eso o pasar eso o pasar vamos a tirar el verser que quiero quiero sacar la un iró quiero sacar tomo arcano o niro o niro o niro algo no o niro ardilla o o niro o niro algo que me cargue lo que lo que va a tirar a ver chica abandonada vale podemos pegar con un 4 el estrozo 5 vale me gusta me gusta la idea esto le va a dar una especial el tiene especiales vamos a hacer la bomba de y merita mismo esto va a volver entonces no sé no sé no sé es que no será que va a bajar tenemos acceso es que claro con ahora hay un tema que es que obtengo acceso a canícula o tengo acceso a es barblo si es un problema no entendido que ha hecho ahí el señor oponente ese es un problema si no robamos la canícula vamos a estar en un problema muy gordo o están un problema muy gordo o sea necesito robar una de estas dos creo que aquí tengo que pasar tengo que pasar y rezar para robar la canícula o les va el loto sea media me da igual no había escuchado esta canción vale bueno tenemos canícula no tenemos morgue pero tenemos canícula vale no lo había escuchado si si es del hobbit pues no no lo había escuchado siempre he escuchado la de misty mountain supongo que la más famosa para ver fijar que las de es la de gollum vale aquí podríamos hacer porque esto claro de armonía hacer dos y a no tengo no tengo no tengo o sea no tengo el tajo vale bajo este de 8 son seis turnos de lluvia qué bestias me quedan las dos ardillas eso es lo de menos le ha puesto aquí la armonía vale pues si crece eso lo reventamos y ya está no vamos a esperar un poco a tirar el tótem de momento vamos a hacer así y así igual igual sobre lo podemos hacer más adelante que te quede AD vale esto vale esto lo puedo hacer 3 2 1 puedo cargarmelo ya pero tiene armonía tiene armonía que pete esto tampoco a ver lo puedo hacer después porque así aprovecho más los puntos ¿no? chica abandonada chica abandonada a ver puedo quitarme esto mejor porque esto va a ser una tríade y creo que ya podemos ir sacando el tótem y y las cositas camaleón el camaleón casi que lo vamos a matar ahora sí ahora ya vamos a hacer tótem tríade vale a ver puede ser que baje espérate puede ser que baje que nos la puede liar bastante que es puede ser puede ser que nos la lie si tiene shiru y lo baja porque esto se potenciaría en 5 y me mataría a los 4 seguramente pero bueno da igual lo vamos a hacer exacto shiru nos peta todo lo sabíamos vale hacemos así smartblood y aquí podemos hacer esto que vamos a reventar todo tiene otro tiene otro no sé si nos va a dar creo que si golpeó a uno mío así claro aquí boom otra vez exacto y nos queda esto vale pues sobradísimo bueno esto ha quedado así pero bueno da igual ya está suficiente suficiente y esto podríamos hacer golpear algo sería sería el contador a cero y entonces volvería a generar un un fanático sería golpearnos dos puntos para conseguir cuatro lo digo porque en algunos casos por un puntito te vale la pena golpearte en algo hacer hacerte dos de daño tú mismo y generar un cuatro vale venga va hoy sí en solitario hoy sí eso sí hay que es un deck de esos de pensar de esos que no me mola no me mola potter peter potter peter potter nirgar esto va a estar complicado ¿no? bueno no sé es de ah es traición ojo 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 que esto habrá que quitárselo eso habrá que quitárselo las ardillas fuera ¿qué será esto? torres vamos a ver eh morc guerrero y una ardilla ojo con la ardilla ojo con la ardilla ojo con la ardilla a ver aquí podríamos hacer canícula es cierto pero también podríamos hacer morc o sea o nir o morc y sacamos o nir o ya lo que pasa lo que pasa es que se ha pillado un no vamos fuera no está me gusta más nirgar veo que es más sólido siempre claro por supuesto pero hay que hay que probar cositas hay que probar cositas esto no? lo tomo arcano ah tótem tótem vale 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 podemos hacer o nir o o nir o o sea nos iremos a ronda larga eso sí o nir o qué o nir o qué pequeña jaufre pequeña jaufre supongo que sí creo que hay más puntos podemos hacer tres dos y ahora es cuando baja calzones vale eso me gusta no quiero canícula vale la mano es muy buena faltaría carga de campeón quizá carga de campeón esto va a estar complicado porque en ronda larga él suele ser mejor sí 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 ganícula es verdad la he gastado la he gastado esto es bastante malo para los dos carga de campeón bastante buena la verdad es que no me puedo quejar y podemos ir a por delirio por ejemplo esto es en tu campo en tu campo vale esto me da igual de momento puedes hacer espada lo hacemos ya lo hacemos ya a esa proactividad sí, sí es verdad que a veces no pienso qué es lo que he gastado lo que no sí, pues sí ¿le hacemos delirio ahora? ¿estamos reventando todo lo que saque? Artorius, digo vale aquí vamos a hacer pequeña Jaufre la gente nausica que se podría comer un Mork quizá ya ya se lo puede comer mago rúnico yo creo que ya es momento de hacer tótem un Berserker y después ya es Valblood y creo que voy a meter pequeña Jaufre o sea la lluvia aquí también quizá esto ya lo sabía a ver qué sacas qué sacas vale yo creo que le perjudica pero bueno vale no me interesa bueno va a ser un torneo creo que bajo esto ya soborno podría cargarme el Svalblood suyo antes si me voy a cargar el Svalblood no tiene bestia él no si me voy a cargar el Svalblood esto es un problema porque se lo voy a regalar se lo voy a regalar le voy a regalar le voy a regalar aquí puntos y le voy a regalar aquí puntos pero es lo que hay que hacer creo que voy a poner la lluvia aquí porque es que me da igual esto se lo voy a activar igualmente ahora bajamos esto golpeamos uno el otro petará o sea va a saltar cuatro veces creo ¿no? a ver una dos tres cuatro cuatro veces va a saltar diría cuatro veces va a saltar Svalblood o sea o sea que voy a hacer así para que ya después el contador haga sus cosas ya veréis una ahora hago aquí dos tres y cuatro a esa suerte de esta palma y nos queda todo el líder y sobe Brazels vale aquí vamos a hacer vamos a hacer así y espera que golpeo golpearlo yo o sea yo creo que no hay prisa ¿te va a copiar esto? ¿no? vale creo que podemos hacer porque de total esto reventará después vamos a hacer sobe ardilla vale tendría que bajar una más para que pete todo ah bueno solo genera uno vale yo hago así lo reventamos todo vale mor pero aquí o sea el mor es que no te vale para nada o sea y nada vamos a vamos a seguir vamos a seguir esto sería así sería así sería así y sería golpear aquí de nuevo para más placer lo que os he dicho golpeabais gastaba 2 puntos y os daban 4 o sea vale pues vamos a pro con este deck increíble o sea un poco complicado de 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 llevar pero efectivo efectivo ya va vamos a hacer una más para youtube buenas noches ojo espejo no te había leído que tal como va como va todo estamos aquí probando un deck que ayer intentamos probar pero no hay nada como saber como como funciona un deck o sea ya visteis ayer que me hundí la miseria y hoy hoy muy muy bien muy contento bueno Nilfgaard va a ser la última ganemos o perdamos este será en solitario que está jugando el deck de del famoso Jordi Maleni famoso porque yo lo he hecho famoso no porque sea famoso que mal que mala mano eh Moonlight que mala mano una mano de tirar tres cartas y no está aquí ah muy bien se lo va a tirar eh bueno es Madoc sea Jordi no 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 es no es el deck de Jordi no es el deck de Jordi por suerte vamos a dejar que tire bombas ayer no estuve en el directo pero si vi el vídeo y agradezco cada segundo que usted nos da de buen gracias muchas muchas gracias por tus palabras igual esto lo tiro aquí el Mork tiene que tener todo eso lleno de bombas todo lleno de bombas guarnición el que tira bombas y a quien le vas a tirar la bomba ah no vale vale y si pasamos aquí es que necesitaría una bronce ¿no? en el una bronce vamos a tirar esto va vamos a dejarle vamos a dejar que nos tire una bomba hombre hacemos 3 2 1 y dejamos eso ya a ver a ver que quiere hacer y pasa ahí va decir si pasa tiramos sobre vale parece que quiere pasar pues le damos el pase que pena que pena no haber tenido canícula para amado pero bueno ya lo hemos subido al canal y va a ser muy poñetero ganarle por el tema de que él tampoco tiene unidades él tampoco tiene unidades entonces ahí está el problema vale vale casi prefiero sacar oniro ardilla una ardilla a ver si robamos la otra y empezamos con la otra ardilla vale y ahora a ver si robamos la otra ardilla empezamos con la otra ardilla porque quien lleva dos ardillas quien lleva dos ardillas chavales nosotros y nos dejamos una pequeña jaufre dentro pero para bestia para sobre vamos a meter esto claro es que necesitamos Sbarblood si no que bien hubiese ido esa ardilla pero bueno es un Madog menos es un Madog menos tiro esto sin más ahí puedo meter delirio con si lo tiro igual o me cargo me cargo Artorius Vigo ha gastado todas las cargas no sé si hacer canícula en Madog que más jugaba este deck que hace esclavista y sacar otra bomba what hacemos canícula y se acaban las tonterías dragones es verdad dragones es verdad hacíamos villain hacíamos villain si 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 cuanta armadura cuanta armadura vamos a hacer el guerrero pero claro lo que hacemos tres dos y uno por ahí espérate puedo hacer Morg puedo hacer Morg aquí pero entonces no genero lluvia y yo lo que quiero es generar lluvia vale yo creo que es momento ya de totem invo pues igual no tiene dragones porque esa invo ha parecido super rara seguramente se cargue alguna esclavista una bomba vale vale esto activará vale 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 vamos a hacerlo ya podemos activar de nuevo limpio limpito con Madoc hacemos 6 de daño entonces 6 de daño 6 de daño y generamos otro bicho aunque bueno lo vamos a generar aquí Marfanta pero que tiene fuego no neutral no neutral hostia vale vale pues vamos a hacer delirio y aunque esto palme vamos a hacer delirio y si tiene que palmar y si tiene que palmar todo que palme vale vamos a hacer así y haciendo así palmar a todo palmar a eso también pero prefiero matarlo yo y que haga un daño casi que voy a hacer sobe ya antes de que se die además el sobe bueno si podía ser de 4 1,2,3,4,5 ah me hubiese faltado uno nada lo hacemos del 4 y ya está si tiene Viren hostia no lo he pensado si tiene Viren esto se lo carga Virgue no tío o sea por qué pega ahí vale a ver aquí podemos hacer que golpe de 1 o golpear de 2 y sería un 6 igual conviene más pegarle porque claro si si lo dejo serán 5 puntos si golpeo será un 6 vale perfecto perfecto bueno sorry cap oye pues el deck al final sabiendo cómo funciona guay pues gente de youtube lo vamos a dejar por aquí espero os haya gustado el deck una cosa más si habéis llegado a este punto para darle un poco más de vida a Wen en el canal porque ahora últimamente voy a subir o sea ya lo estáis viendo no subo tantos vídeos porque ya no hay tan no hay arquetipos nuevos vale cambian cartas entonces bueno interesante jugarlas y ver cómo funcionan en el juego ver algún deck como este que no habíamos jugado hasta ahora pues bueno esas cosas iré subiendo vale pero me he apuntado a un torneo al de team el del blog que no sé qué tal qué recorrido voy a tener yo lo voy a intentar vale más que nada por volver a pillar el ritmo con Wen para tener ganas de jugar porque ya últimamente es que sinceramente no juego no juego si no estoy aquí con vosotros dicho esto oportunamente más vídeos más decks y si puede ser más vídeos del competitivo mejor gente nos vemos en próximos vídeos chao que no 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 Gracias por ver el video.